Pero no que ocurría ya en horas de la tarde, el bloqueo fue levantado luego de que el alcalde de Cabeza se comprometiera a atender sus demandas. Los pobladores, además de denunciar falta de atención, señalaron haber recibido medicamentos caducados. Vivientes en Río Seco tomaron la determinación de bloquear la carretera ante la carencia de médicos y medicamentos. Señalan que durante tres meses no hay atención en su hospital. Ellos deben movilizarse hasta el municipio de Cabeza para ser atendidos. No tenemos médicos, no tenemos los insumos de medicamentos por esta enfermedad, la pandemia. Tenemos varios pacientes y ahorita tenemos doctores que están aislados igual, que están dos con baja médica y el hospital está cerrado. Más de 300 familias se ven perjudicadas. Los cinco médicos que atendían a siete comunidades han sido desplazados a otros municipios. Esto venimos pidiendo hace más de estos tres meses, cuatro meses los que estamos. Nunca hemos sido escuchados ni por la alcaldía ni por el director del hospital de municipio de Cabeza. Están atentando contra la salud de nosotros porque no nos pueden traer medicamentos vencidos, ¿no? Por su parte, el alcalde municipal de Cabeza señaló lo siguiente. Estamos cumpliendo con traer un médico más para nuestro pueblo de Río Seco, que tiene atención a más de siete comunidades. Entonces, creemos que a veces no es tan fácil, si estuviera en nuestras manos todo, lo haríamos con mucho gusto. El bloqueo tras 12 horas iniciado se levantó bajo un acuerdo de la autoridad municipal. Ya estamos llegando a un consenso, un acuerdo, aquí estamos con nuestra población y vamos a seguir, vamos a seguir luchando. Esto apenas comienza. Por su parte, la autoridad señaló que hubo un desembolso de dinero al municipio. Sin embargo, aquellos recursos no pueden ser utilizados para contratación directa. Esos recursos no permiten contratar personal para que puedan ayudarnos a trabajar. Solo está limitado. Esa es nuestra debilidad. El municipio de Cabeza tiene 26 casos confirmados de coronavirus. Dos fallecidos y extremos recursos para que los infectados no sigan en aumento.